A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Este ejemplo dice lo siguiente. Una partícula se mueve en sentido antihorario y describe un círculo de 5,00 metros de radio a una velocidad angular constante de 15,0 radianes sobre segundo. En un tiempo inicial t igual a 0 la partícula presenta una coordenada en x de 2,5 metros. Determinar a la coordenada x como función del tiempo ve las componentes x de la velocidad de la partícula y de la aceleración en cualquier tiempo t. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Primero ilustremos la situación física que nos indican en el enunciado. Observemos pues la presente figura en la cual tenemos una partícula que se mueve con velocidad angular constante omega en sentido antihorario. Por tanto describe una circunferencia que presenta un radio r igual a la magnitud de a. En cada punto de la circunferencia si trazamos entonces una vertical sobre el eje x podemos ver entonces las proyecciones de este movimiento sobre el eje x que corresponden a un movimiento armónico simple. Consideremos entonces los datos que nos dan en el enunciado. Nos indican entonces lo siguiente primero que el círculo presenta un radio de 5,0 metros y por tanto como el radio es igual a la amplitud en el movimiento armónico simple. Descrito sobre el eje x la amplitud es igual a 5,00 metros la velocidad angular es constante e igual a 15,0 radianes sobre segundo es decir omega es igual a 15,0 radianes sobre segundo. Nos dicen que en un tiempo inicial t igual a 0 la partícula presenta una coordenada en x o desplazamiento en x igual a 2,5 metros por tanto nos piden en la parte a determinar la coordenada x como función del tiempo y en la parte b las componentes x de la velocidad de la partícula y de la aceleración en cualquier tiempo t. Empecemos resolviendo la parte a, habíamos dicho entonces que la amplitud del movimiento de la partícula es igual al radio del círculo. Tenemos entonces que la coordenada x como función del tiempo es igual a a por coseno de omega t más phi. Porque recordemos que el movimiento circular uniforme proyectado sobre el eje x repercute en un movimiento armónico simple. Si reemplazamos los valores conocidos tenemos que x es igual a 5,00 metros por el coseno de omega que es 15,0 por el tiempo más phi. Esta expresión entonces la vamos a denotar como la número 1. Y vamos a reemplazar el valor de x cuando t es igual a 0. Cuando t es igual a 0 tenemos entonces que 2,5 metros son iguales a 5,00 metros por el coseno de 15,0 por el tiempo que es 0, que es el tiempo inicial más phi. Y esta expresión nos queda como sigue. Como 2,5 metros sobre 5,0 metros igual al coseno de phi. Cancelamos metros con metros y tenemos que 2,5 sobre 5 equivalen a 1 sobre 2, igual a 0,5. Por tanto aplicamos coseno inverso a ambos lados de esta expresión. Es decir, coseno inverso de 1 sobre 2 igual al coseno inverso del coseno de phi. Y tenemos entonces que el coseno inverso de 1 sobre 2 presenta el siguiente valor de 1,0472 radianes. Recordemos que este ángulo está medido en radianes. Por tanto tenemos 1,0472 radianes que son iguales al ángulo phi. Y este valor de phi lo vamos a reemplazar entonces en la ecuación número 1. Denotemos este valor como el número 2. Reemplazando entonces la ecuación 2 en la número 1 tenemos lo siguiente. Que la coordenada de x como función del tiempo se puede expresar como x igual a 5,00 metros por el coseno de 15,0 por el tiempo más el valor de phi que hemos encontrado que es 1,0472 radianes. Las unidades de radianes las omitimos porque no es necesario especificarlas. Esta es entonces la expresión que nos solicitan en el apartado A. Resolvamos ahora la parte B. En la parte B nos piden entonces las componentes x de la velocidad y de la aceleración para esta partícula. Recordemos que la velocidad viene a ser tangente a cada punto de la trayectoria circular. Pero la componente en x viene dirigida de derecha a izquierda. Tanto que la aceleración, recordemos que presenta, se dirige radialmente hacia el centro del círculo. Y la componente de la aceleración en x también se mueve de derecha a izquierda para los puntos P y P'. Tal y como la componente en x de la velocidad v sub x. Recordemos que estos conceptos los ilustramos en un tutorial previo. Tenemos entonces que la velocidad en x viene a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la posición. Esto es igual entonces a la derivada con respecto al tiempo de la expresión que hemos obtenido. De 5,00 metros por el coseno de 15,0 por el tiempo más 1,0472. Derivamos entonces esta expresión para hallar la velocidad en x. Que viene a ser igual a 5,00 metros. Valor que sacamos de la derivada por ser un valor constante por la derivada con respecto al tiempo. Del coseno de 15,0 por el tiempo más 1,0472. Esto es entonces igual a 5,00 metros por esta derivada. La derivada del coseno es menos el seno del ángulo por la derivada interna. Es decir, la derivada con respecto al tiempo de 15,0 por t más el valor de phi. Que para abreviar vamos a indicar como ángulo phi. Aunque ya sabemos que vale 1,0472. ¿Y cuánto da esta derivada? Esta derivada da entonces el valor de 15,0 radianes sobre segundo. Tenemos entonces que la velocidad horizontal hx viene a ser igual a menos 5,00 metros por el seno del ángulo. 15,0 por el tiempo más 1,0472. Que multiplica entonces el valor de 15,0 radianes sobre segundo. Resolvamos entonces esta última expresión. Es así como tenemos que luego de multiplicar 5 por 15. La velocidad horizontal hx viene a ser igual a menos 75,0 metros sobre segundos. Recordemos que las unidades de radianes solo son un indicativo de las unidades en que se midieron los ángulos. Por tanto se pueden omitir por el seno de 15,0 por el tiempo más 1,0472. Esta es entonces la expresión para la velocidad horizontal de esta partícula. Que describe un movimiento circular uniforme y cuya proyección sobre el eje x genera un movimiento armónico simple. Determinemos ahora la expresión para la aceleración. La expresión para la aceleración horizontal se determina entonces derivando la expresión con respecto al tiempo de la velocidad horizontal. Es decir que derivamos esta expresión obtenida. Esto nos da entonces lo siguiente. Menos 75,0 metros sobre segundo que multiplica entonces la derivada del seno que es el coseno de 15,0 por el tiempo más 1,0472 por el valor de la derivada interna. Es decir la derivada de este ángulo que nos da 15,0 radianes sobre segundo. Luego de multiplicar entonces 75,15 tenemos entonces que la aceleración horizontal es igual a menos 1125 metros sobre segundos al cuadrado por el coseno de 15,0 por el tiempo más 1,0472. Esta es entonces la expresión para la aceleración horizontal de esta partícula. Y con este resultado obtenido concluimos entonces el presente ejemplo sobre la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de movimiento oscilatorio. Gracias. 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 Gracias.